Aquí estamos amigos y amigas del canal, otra vez reencontrándonos. Laporta abrió el melón Messi y el melón Iniesta. Después vamos a hablar de Iniesta. ¿Qué pasa con Leo Messi? ¿Leo Messi puede volver al Barça? A ver, ayer hice algunos llamados. Empecé a indagar porque ese no descarto que vuelvan Leo Messi y Andrés Iniesta de Jean Laporta hizo mucho ruido. Pero a mí me da la sensación de que acá hay una partida de ajedrez. Leo, cuando hizo la entrevista con la gente de Sport, con los colegas de Sport, bueno, rajó de la porta. No le demos más vueltas. No entremos en eufemismos. Rajó literalmente de la porta. Un poco que dijo que no estaba de acuerdo, que se habían pasado tres pueblos. Bueno, a los Messi, como es Messi, pero fue bastante duro. ¿Qué dijo? Yo lo conté acá en el vídeo, en el canal. ¿Qué dijo Messi? Dijo que él soñaba con volver al Barça algún día como director deportivo. ¿Por qué? Porque eso era lo que había pactado con Jean Laporta y con su junta. Un contrato como jugador y volver como director deportivo. Ayer Jean Laporta recogió el guante y dijo que no descartaba el regreso de Leo Messi. Muchos lo entendieron como jugador, que Leo pueda volver a jugar en el Barça. A mí me da la sensación que en esta partida de AGDES, en este duelo estratégico, Laporta lo que hizo fue marcar territorio y decir, sí, vas a volver en algún momento en un cargo ejecutivo. A ver, yo lo dije mil veces ya. Leo tiene un contrato vigente con el PSG. Dos años de contrato tiene. Llegó hace diez minutos al PSG. Es imposible que ese contrato pueda romperse ahora. Laporta y Messi tienen una relación rota. Cuando antes eran amigos, con pinches, no se olviden de que Messi hizo campaña por Laporta, que Messi votó a Laporta, que Messi llevó a su hijo al Camp Nou el día de la votación, que Messi se sacaba fotos con todos los candidatos, con toda la gente, perdón, de la Junta de Laporta. Bueno, eso sí fue jugar fuertemente por Laporta. ¿Qué pasó? Relación rota. Cuando Jorge viajó a firmar la renovación del contrato, que ya había sido pactada, se le informó que no había manera. Entonces, ahí se produjo el primer encontronazo fuerte. Entonces, no hay relación entre Laporta y Leo Messi. Es así. A mí me da la sensación, o lo que yo pienso, es que por la salud del Barça, en algún momento deberían sentarse las dos partes y tratar de fumar la pipa de la paz. Porque todo esto no tiene ningún sentido. A ver, Messi no va a volver al Barça como jugador, por lo menos en lo inmediato, y hasta que, en algún momento, pueda sentarse a charlar y limar las diferencias que tiene con Laporta. Por otro lado, no se olviden, el Emir, el Jeque, el PSG, cada vez que el Barça quiso fichar a algún jugador, ni hablemos de Berratti, cuando quiso recuperar a Neymar, siempre le salió el tiro por la culata. Todo mal. No hay relación entre el PSG, entre Qatar y el Barça. En algún momento, cuando Bartomeu rompió aquel contrato, que era el patrocinio, la camiseta, ahí empezó a generarse un distanciamiento que a día de hoy es irreversible. Luego cada uno marcó la cancha, su territorio, sobre todo los árabes. Entonces, no hay ninguna posibilidad, desde la lógica, de que Leo Messi vuelva al Barça como jugador. Insisto, esto es fútbol y todo puede pasar. Pero a mí me da la sensación de que Laporta recogió el guante y le contestó a Messi, aquello de lo... Voy a volver como director deportivo al club. Al club de su vida, al club de sus amores. Todos queremos que Messi vuelva. A ver, pero también tenemos que contar la verdad. No podemos inventar, entrar en ficciones y decir Messi va a volver a jugar al Barça dentro de seis meses, dentro de un año. Porque eso es mentirle al hincha, mentir a la gente. Y a ver, el aficionado del Barça está muy ilusionado con la posibilidad de que en algún momento vuelva a Messi. ¿Por qué? Porque llegó Xavi, volvió Xavi, un hijo pródigo, porque volvió Dani Alves. Y Dani y Xavi generaron esa ilusión, esa expectativa. Le cambiaron el humor a la Yemba Urana. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pasa que Laporta recoge el guante, Laporta habla de Messi y de Iniesta y bueno, ahí empiezan las especulaciones. Insisto, yo no quiero pinchar globos, pero a día de hoy que Messi vuelva al Barça como jugador es imposible. Es lo que me da como información. ¿A Messi le gustaría volver al Barça a jugar? Escúcheme despacito, se los digo. ¡Sí! ¿Cómo no le va a gustar? Pero, ¿cómo va a ser si tiene un contrato en la cárcel de oro de Qatar con el PSG y está enemistado con Laporta? Porque, a ver, acá pasaron cosas, acá pasaron cosas. Los avalistas, Teba, La Liga, el propio Laporta, pero Messi sintió que le soltaron la mano, chicos. Messi sintió que le dijeron vete del Barça, esta no es más tu casa. Entonces, es lógico que el gesto adulto, la cara, el enojo, cuando Messi habla con la gente de sports, ¿qué va a decir? Que está feliz de la vida con la palabra de Laporta. Porque Laporta dijo en su momento, para mí equivocadamente, para mí cometiendo un error no forzado, Messi puede jugar o me hubiese gustado que Messi juegue gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! Cuando hay mucha gente en el club que cobra un dineral aún en estado de crisis con el club arruinado. ¡Vamos! Hay que tener un poco más de muñeca política a veces. Después, todo puede pasar, insisto. ¿A Messi le gustaría volver al Barça? ¿Cómo no le va a gustar? Si no es feliz en París, no está adaptado. El tema del idioma, sus hijos que sufren porque tuvieron que irse del colegio en Cataluña, cambiar de idioma del catalán, español al francés, hay un desarraigo que es lógico. Entonces, ¿cómo va a estar feliz Messi? Antonella se pasa sacando fotos de la Torre Eiffel, pero la integración a mí me dicen que es complicada. Y encima, lo deportivo no ayuda. Ahí hay otro gran tema, lo deportivo ayuda poco y nada porque Leo no encaja, no arranca, no carbura en el PSG. Insisto, no le quiero generar fases de expectativas al hincha del Barça. A día de hoy, es imposible que Leo vuelva al club. Dentro de un año, dentro de dos, cuando termine su contrato, bueno, todo puede pasar. Esto es fútbol. pero hay que arreglar muchas cosas en el medio. Y mientras haya contrato vigente con el PSG y con los árabes, es imposible que Leo lo pueda rescindir. Por lo menos por lo que me cuentan a mí. Esto ya es información, no opinión. Tema Iniesta. Me dicen que Iniesta tiene muchas ganas de volver al Barça. A ver, hay varias especulaciones al respecto con Iniesta. Está el tema de volver un cargo vinculado a entrenador en categorías juveniles o Masía misma. Y alguno, alguno empezó a ilusionarse con repetir lo que han hecho con Dani Alves. A mí me da la sensación de que Iniesta va a volver al Barça con la Junta de la Porta. Yo a día de hoy no lo veo volviendo como jugador. Pero sí hay alguno que dice y si hacemos la gran Dani Alves y si repetimos la jugada que hicimos con el Dani que generó una ilusión y una expectativa en el hincha brutal. Bueno, veremos qué sucede. A mí me dicen que Iniesta volvería en algún cargo insisto vinculado a entrenar o a manejar categorías infantiles o juveniles del Barça. Bueno, chicos, les mando el abrazo de gol de cada partido. Se los quiere mucho chicos y chicas porque me escriben muchísimas mujeres y les voy respondiendo de acuerdo a mis tiempos. Cuando no puedo les pido mil disculpas pero están ahí. Yo sé que están ahí las chicas que son muy muy culers y que siempre me consultan y me preguntan cosas vinculadas al Barça. Les mando, insisto, un abrazo grande, suscríbanse, denle like al vídeo y aquí estamos informando de todo lo que pasa en el Barça y contando la verdad porque el periodismo pasa por contar lo que sucede. Todo lo demás son relaciones públicas. Porque acá, insisto, yo no puedo decir que la relación entre Messi y Laporta es idílica porque no lo es. en algún momento lo fue, en algún momento fue idílica. Hoy es una relación rota. Entonces hay mucha cosa por resolver. Y lo último, no le falten el respeto a Messi, insisto, algunos tontos están a dos telediarios de decir que Messi es el nuevo figo. Messi no se fue del Barça por un tema económico. Messi había aceptado rebajarse la oferta un 50% y quería terminar su carrera en el Barça. Vamos, dejen de mentir a la gente de hacer populismo. Jan, apoyamos tu gestión, siempre estamos en sintonía, pero cuando cometes errores, lo decimos, porque de esto se trata nuestra función. Te mando un abrazo grande de nuevo, de nuevo, perdón, siempre me voy por las ramas, pero acá estamos. Uno se enciende, la pasión, el periodismo, lo vocacional, se mezcla todo, el sentimiento, el Barça, el Leo. Chicos, grandes. Gracias por todo. Abrazo.